Grupo Cero Televisión Hola, Norma. Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Clemence? Bastante bien, ¿ah? Bastante bien. Bastante bien, ¿y tú? Bien, iniciamos un mes nuevo. Ah, es verdad. Sí, en abril en Portugal, la primavera que ya se avecina, ¿no? Sí, con dificultad aquí, ¿no? Está bastante frío. Porque sí, no es la primavera árabe, es la primavera ucraniana. Estamos en las mismas, ¿no? Bueno, que esté fresquito. ¿Eh? Que hace fresquito. Ah, sí, hace fresquito. Que hace fresquito. Bueno, ¿cómo se titula tu poema, tu cuento? ¿Tenés poemas? Sí, sí, ya tengo poemas. Bueno, tengo el libro preparado. Ah, bueno. El cuento se llama Después del funeral. Ah, ok. ¿Recuerda que la funeral la llevaron a enterrar? Después del funeral. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Los funerales son funestos porque traen la pesadumbre de las separaciones definitivas. Volvíamos después de enterrar a Flora en el cementerio al aire libre que estaba en las afueras. Es un decir, porque todo el pueblo estaba afuera, durmiendo al aire libre en ese verano ardiente. ¿Cómo olvidar el color púrpura del cielo tan claro, tan hondo, donde las estrellas aparecían todavía cubiertas por un velo, esperando que la noche las hiciera brillar más como si fuesen diamantes en el fondo de un cristal azul? Mi mujer se había quedado en casa, muy impresionada por el suceso del que fue testigo. Tal vez se habría quedado dormida y al verla así me agacharía como agazapado y esperaría, mientras para entretenerme sacaría la vaina safranada de mi pequeña daga de tallar la madera de los árboles, esa antigua manía de los corazones entrelazados con los nombres del amor que estaba de paso, y me quedaría detenido mirando la hoja del metal como si estuviese hipnotizado. Justo en ese momento ella se despertó y se burló del escaso poder de la infantil cuchillita que siempre me acompañaba. En realidad había caído yo en un estado de sopor, una pesadez que me aplastaba y me impedía dar un paso. Si bien no se trataba de huir de nada, una mujer había muerto y algo hizo ruido en mi interior por todas las promesas de amor proferidas, por todos los encuentros que no habían llegado a hacer, por toda la lucha por encontrar la paz y de nuevo el color carmesí de la sangre enfrentándose con la muerte de algunos inocentes que no pudieron ni siquiera emitir su grito de júbilo vencedor en ese desafío. Entonces le dije, vine hasta aquí forzado por mi amor. Mi ardor me iluminó el camino y todos mis poderes se realzaron hasta derribar las cuadradas murallas del tiempo detenido. Quiero repetirte que este no es un juego de emparejamientos. Fuimos más allá de las obligaciones y las fronteras. Atravesamos juntos la red de días y horas. Este no es un juego de trueques, de tierras o de casas. No es de días y de noches, ni de años transcurridos, inquietos. Algo se desprendió de nosotros como una música más sutil. Reinó entre nosotros una clara luz donde el tiempo se consume y rodamos juntos sobre esta tierra de cenizas eternas hasta llegar hasta aquí. Si fundí mi alma con la tuya o si por entero estoy encadenado a ella fue a través de algo terrenal. Todo esto que te ofrezco es la recompensa por nuestro trabajo, el trabajo por el que construimos esta relación con nuestros amigos, que no son muchos, pero los que nos complacemos en halagar. Supongo que hay unas pocas docenas de verdades a las que ningún cambio de humor puede sacudir de nosotros y después tenemos como todos los demás esas cosas simples de la vida, tomar el té o el café, hablar de los últimos sucesos, dar alas a algún escándalo, falsificar un nombre que no nos gusta, usar apodos, soltar a veces la jauría completa para que podamos ladrar como animales todas cosas habituales que en realidad son lo único importante. Edificamos entre nosotros una amistad exquisita. La llama, el otoño y la rosa verde del amor libraron su batalla aquí, en este lugar de maravilla donde nos encontramos, en esta tierra que se volvió sagrada y en este lugar donde siempre me encontrarás. Pero te pido que no me busques solo en mis labios. Oh amor, busca otra extensión, déjate llevar hasta mis manos que son las del quehacer, la que construyen nuevas formas, otras diferentes que no son mi sombra. Ir más allá, no te detengas en ese espejo de todos los instantes, ese cristal que todo lo eclipsa. No me llame yo a ese espejo, no llame yo a ese espejo, porque yo he escapado lejos, lo eludí. Llegar a la conclusión de que la vida es algo alegre, una alegría aunque incontinua. No podemos enhebrar dos días en un mismo alambre sin que de ello no provenga algún dolor. Y no me pidas más de lo que soy, que solo tengo canciones para ofrecerte, algún poema, algunos acordes antes de llegar a la canción. Yo amé un amor solo una vez, pero uno por uno era una vez. Después desfilaron las mujeres y los hombres, pero era que amé un amor solo una vez, solo mi forma de la muerte. Entreví que mis palabras cayeron de mi boca a su alma porque vi su transformación. Una luz iluminaba y me dio a escuchar ella, su parlamento. Y dijo, te diré esto y lo otro, pero no me creas del todo. A veces me siento como que soy la princesa de la selva. Viajo por toda esta comarca. Te invito a que vengas conmigo al castillo que no poseo y seremos felices. Descansarás entre mis brazos y olvidarás todo sobre mi pecho. Mis labios, aunque no busquen tus labios, y mi corazón serán tuyos. Soy valiente y hermosa, y la alegría reina en mi corazón. Mi castillo, ese que no poseo, es un palacio de cristal que siempre llama con nitidez a la danza de damas y galanes con vestidos espléndidos. Se escucha susurrar a las colas de seda mientras los músicos hacen sonar sus trompetas y sus violines. Hay muchas estancias y todas son de oro, de paredes tejidas con adornos de esmaltes encelados. Y sobre los tejidos cae una luz dorada. Hay un balcón por donde te asomarás y me preguntarás si estoy allí entre los pinos. Y te responderé que hay muchos dioses a los que nunca hemos visto, pero la única que posee los secretos de tu corazón se ha marchado, dejando una carta para ti donde te dice que ha olvidado por completo que tu corazón fue suyo. Y que no te quejes nunca de cómo ella te ha tratado, porque tu garganta no será más que una fina cuerda de laud, donde quedarán enterradas todas las turbias historias que te ciegan. Es que no importa que conozca tu alma palabra por palabra, si nuestras risas se entrelazan en medio de las treguas y nuestras miradas encienden el fuego que se extiende en todo el desierto de arenas movedizas que señalan nuestro destino. Ese ir y venir y volver a ser de nuevo lo que nunca fue, hojas caídas y después barridas de la memoria por la posibilidad de una partida, de una separación. Déjame amarte así, esta es también mi forma del amor. Muy bien, bravo, bravo Norma, buenísimo, buenísimo, sí, 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 me encantó. Eso de después del funeral ya se presenta muy bien, cada personaje se presenta. Como si, porque al principio está toda la muerte rodando, la muerte rodando ahí, que ellos ahí como si se instalasen en la vida, en la vida, en el amor. Sí, sí, como si tuviesen ahí una confesión entre ellos, donde se declaran, se declaran su amor. Está genial. Yo amé una vez, una vez, pero una vez por una vez. Después aparecieron todos los hombres y las mujeres, pero yo amé el amor de mi manera de amar. Esa fue la única vez que yo amé. Y ella es otra, ella es una mujer, con toda esa ensañación. Por eso que empieza diciendo, no me creas del todo, yo te voy a decir, pero no me creas del todo, ¿no? Tiene esa pauta. Que son muy verdaderos, digamos, ahí. Sí. Son muy verdaderos, y no me pidas más. Cada uno dice eso, ¿no? Amame, amame con eso. No, no, no quieras otra cosa, ¿no? Bájate, abandona el ideal. Eso, ¿no? Abandona ese espejismo, ¿no? Ay, qué bueno la cosa del espejo también, ¿no? Como dice, amé, ese yo del espejo. Porque yo ya huí, ya lo evadí, ¿no? Me fui de ahí, así que, encontrame en otro lugar, no te quedes ahí, ¿no? Sí. Está bien, ¿no? Esa conversación entre dos que se aman, o que entienden el amor a su manera, ¿no? Bueno, que se pueden hablar. Es que se pueden conversar. Claro. Y además, que conversación, que puedan hablar. Sí. Y él esté ahí, mirándola, ¿no? Regresa del funeral y la ve ahí, dormida, en la espera. Y saca su cuchillita. ¿Te acuerdas que con la cuchillita grababa en los árboles? Ajá. El amor de turno, ¿no? María y yo, Estela y yo, yo. ¿No? El corazón de los enamorados. Y se queda absorto ahí, frente a Luis. Y ella se despierta y dice, esa chiquitita es, se burla, ¿no? Del arma que tiene. Y entonces empieza esa conversación. Entre dos. Un hombre y una mujer. Qué bien, qué bien que pueden hablar de su vida, que pueden hacer referencia, ¿no? Que tenemos amigos, no muchos, pero que no estamos solos. Hay gente que participa en nuestra vida. Claro, ¿no? Las cosas que suceden habitualmente. Ninguna cosa estrafalaria, ¿no? Lo que uno va recogiendo de la vida. Esas pequeñas maneras también, ¿no? Tomar un café. Un café juntos. Llamar a los amigos. Tener una conversación con ellos, ¿no? Crear nombres que no me gustan. Crear historias falsas también. O agrandar historias. O poner sobrenombres a las personas, ¿no? Las cosas simples de la vida en común con los amigos. La importancia también, ¿no? Porque todo es en grupo. Sin los amigos, esta conversación no hubiese sido posible. Porque no son dos que hablan. Es una multitud de hombres y mujeres. ¿No? Que son los amigos. Que hablan cada uno con su espectro de relaciones, ¿no? Uno no es uno solo. Uno es todos los que pasaron por la vida de uno, ¿no? Entonces, claro, es con los amigos eso. Que acontece. Este tipo de... Que generan este tipo de relaciones. ¿No? Donde no son el uno para el otro. Si él le dice, No me importa que no conozcas mi alma palabra por palabra. ¿Qué importa? Que no conozcas mi alma palabra por palabra. Pero... ¿No? Están estas otras cosas que nos van... Uniendo porque las vamos descubriendo, ¿no? En este... En este tipo de conversaciones. Imagínate una pareja que no habla. ¿No? Se indigesta de palabras. Se pierde la ensoñación. Se muere de a poco. Mustia. ¿No? Se marchita. Así que el cuento es como una clase, ¿no? Para animar a la gente a que vaya hablando sin... También sin creer que realmente es eso su manera de amar. Porque también eso es un poco... ¿No? Es relativo. ¿Cómo vamos a saber realmente nuestra forma de amar? ¿No? ¿No? Claro. ¿No? Es el juego, ¿no? Es como va pasando. Es por la vida. Es la vida la que te va diciendo, te va mostrando, ¿no? Bueno. Bueno, he traído un poema que se titula, te acordarás, Potros salvajes. ¿Potros? Potros salvajes. Potros. Sí, son caballitos, ¿eh? Eso es. Jóvenes, ¿no? Potros. Jóvenes, sí. El ruedo del vestido rozaba la tierra cubierta de arenillas, en cuyo centro ardía el laurel chamuscado. Bajo las cenizas, la luna despreciaba el cielo que albergaba el ulular siniestro de los búhos negros, y yo vertía lágrimas como parados para que alcanzaran a la larga lista de mis penas. Págame lo que me debes. Fueron letras luminosas que se me aparecieron, como un rayo que cae con predestinación y alevosía, provocando a los dioses que me echaron encima el caballo de Troya, saliendo de algún vientre en medio de las llamas, y tuve miedo de calcular el número. Así empezaron las ondas infernales a corromperme. La fortuna huyó como tropel en un sentido opuesto, ya que no había un nosotros dispuesto a la lujuria. El amor, estropeado por las fidelidades, no conoció el perdón de una noche de juegos, y como en viejos tiempos ardían las musas respetables antes de consumir el trago de veneno. Los pasos acelerados de la vida nunca me prometieron retrasarse, y su rumor como potros salvajes eran lenguas hostiles que no entendían las calumnias que despertaba mi belleza. Sus sandalias tenían planes necios y me tendían de tanto en tanto vanas trampas para que no tuviese escapatoria. Tan solo una estación perilla, un tren que no llevase fantasmas oscuros y sombríos, solo madera blanca coloreaba, coloreada como un lago tranquilo repitiendo en el óleo la ligereza del agua y la rama del olivo. El amor, estropeado por las fidelidades, no conoció el perdón de una noche de juegos. Ah, claro. Claro, ¿no? Porque el tren llevaba fantasmas oscuros y sombríos. Bueno, léeme otra. Muy bien. Noche nueva. Esta es la noche, sí. Un rumor de voces agita las hojas trémulas de frío. Esta es la noche, donde el temblor se escapa de mi cuerpo y es el viento mismo que entretiene las ramas. Un aire apenas es mi voz y mi silencio. Esta es la hora, sí, en que el sonido encerrado en la campana busca su libertad entre aparecidos y desaparecidos, aprisionados por palabras. Esta es la hora, mientras llueve y ningún reflejo molesta la armonía grisácea de este pedazo de ciudad donde descubro algunos júbilos sacudiendo al corazón que a veces se confunde. He vuelto a las calles de mi infancia, sí, he vuelto, y encontré sola una mirada perdida sobre los baldosones y restos de cielo inalcanzado y tierra de descanso, enmarcando la cruz de tiza por la que había que avanzar hasta el final del juego, a ciegas, con los ojos tapados, para ignorar qué parodia ocultaba la verdadera escena. Llovía, sí, yo lo sabía por el ruido del agua sobre el acrílico del techo, cuando el llamado imprevisto de nadie me levantara de la silla, yendo al encuentro de un saludo de villancicos y niños pidiendo el aguinaldo. La espero, sí, vendrá la noche majestuosa en el cenit de su hora, ya madura, con cierta obstinación a preguntarme por el roce de mis pies y el ¿hacia dónde? El doce serán los golpes sobre el bronce, en los que inciertamente buscaré esa respuesta que no tengo. En la mesa tendida el fruto del nogal entrega su promesa de árbol fuerte y sostiene desde ahí la danza de minutos, en que la cercanía de nosotros será el único milagro. Amigos, esta es la noche, sí, en que la luz encarna transparencia se hace de este recinto una ventana, y el mundo es ese juego de artificios que intenta restablecer un equilibrio que sólo habita en nuestras manos. Una existencia aún no acontecida, y el último tanido dirá, Esta es la hora, donde el tiempo no suena ni murmura, y la memoria es un estado de belleza lisa como la arena de una playa. Y también la memoria, esta noche nueva. Claro, claro, es la noche nueva, ¿no? Y la memoria es un estado de belleza lisa como la arena de una playa. Así que, muy bien, Norma. Bueno, seguimos. Seguimos la semana que viene. No, tenemos vacaciones. Tenemos vacaciones, así que la semana que viene no estamos, pero sí. La semana. Exacto. Tomamos vacaciones ahí. Tenemos una vacaciones de una semana, y retomamos la semana siguiente, por supuesto. Bueno, muy bien. Genial, muy bien. Bueno, un abrazo, Norma. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.